No tienes a todos con la lágrima, así ya, basta. De eso se trata. Oye, Bárbara, tú eres el amor de la vida de Pedro, pero quien lo hace suspirar en la novela, Laura. Laura, a ver, a Laura Alejandra García, háblame tú, personaje, eres mala, buena, regular. Soy buena, soy muy buena. Laura Vasconcelos tiene 23 años aproximadamente. Es una chica, Alejandra 24. Así que ahí andamos. Es la mejor amiga de Paloma Madrigal, Renata Notni. Nosotras nos conocemos desde chiquitas y más que amigas somos como hermanas. Compartimos todo en las buenas y en las malas. Y bueno, también es muy luchona. Ella tiene en su vida algunos obstáculos familiares. Su mamá, van a ver que sufre de la enfermedad del alcoholismo y entonces para Laura es algo muy fuerte. Ella no tiene a su papá, tiene a su padrastro. Su padrastro la maltrata, que es el personaje que interpreta Manuel Andeta. Y bueno, ella tiene muchos sueños. Como vive en el barrio, también quiere salir adelante. Y no porque no le guste el barrio, simplemente aspira a algo más. Ella es una apasionada de las computadoras. Me parece que mi personaje tiene muchísimo estilo. Es un personaje que no se ha visto mucho en la televisión. Toda una geek, ¿no? Ella es muy inteligente por lo mismo. Pues le encantan las matemáticas, la programación. Oye, qué bueno porque hay un prejuicio de que nomás los que están en la computadora son los hombres. Y no es cierto. Y no es cierto. Qué bueno que toquen ese tema, que toquen el alcoholismo. Me encanta. Ya quiero ver la novela. Está increíble. Y bueno, van a ver cómo, a partir de este trabajo y de su pasión por las computadoras, va a conocer el amor con Raúl López Reina. Ya, ya, no me digan más. Yo ya estoy enganchada con la novela. Ay, computadora, pero es borracha. A ver, a ver. Y tú también me enteré. ¿Cómo es que tú, Jessica Cosh, yo sé que eres Cosh con C, pero yo soy chihuahua. Cosh. ¿Cuándo veo tú, Pamelita, entrevístala? ¿Cómo es que tú? No, perdón. ¿Cómo es que tú llevas una doble vida en la novela? Pues, por cuestiones del amor. Mi personaje se llama Tamara. Está casada con el señor Juan Carlos Barreto, que para mí es un honor trabajar con él. Y él tiene una enfermedad por la cual, pues, ya no me toca y dormimos en cuartos separados. Ah, caray, ah, caray, espérame. Es enfermo. Ah, como Manny. Sí. No, no, otro Manny que yo conozco. O sea, no te toca, ya perdió la pasión. Sí, ya se perdió la pasión y entonces, pues, ella tiene una necesidad de sentirse deseada y construye este personaje que se escapa en las noches. ¡No! Ay, yo también me escapo y no tengo personaje. Pero es necesario como mujer. A ver, entonces, ¿te vas a dónde? ¿Qué haces en la noche? Me voy a un lugar que se llama La Luciérnaga y entonces construyo este otro personaje que se llama Mona Lisa, que no tiene nada que ver, una es rubia y la otra es morena. Y entonces, Raúl López Reina, que es Pedro, es hijo de mi esposo y me enamoro de él. ¿Lo perrea? ¿Lo perrea, dijiste? No, López Reina. Ah, pues es que es bailarina y luego lo perrea, pues dice, perrea, mano, perrea. También lo perrea. También lo perrea. Como la Mona Lisa y en La Luciérnaga. A ver, entonces eres como bipolar, pero cachonda. Ándale, más o menos. Una es fresa y la otra no, pero las dos son villanas. Entonces ahí hago el triángulo amoroso con Pedro y con Ale. ¿Qué locura? Para separarlos. Oye, qué locura, novela, una geek computadora borracho, uno con impotencia y una bipolar cachonda. A ver, ¿y ustedes qué? A ver, entonces, Gabriela, Gabriela, ¿tú eres lesbiana o qué? Está muy open, maya, esta novela. A ver, tú, Carrillo, dime. ¿Qué va? Espérate, está tosiendo. ¿Quién le dio ataque? ¿Quién le dio el ataque a Jessy? Tiene tres personajes, pues se vuelve cochinito. Ay, no, me encantan. Así tenía un ex novio que se reía, así. Ya, güey, no te burles, a mí me encanta la risa, sí. Voy a sacar tus trapitos. Saca los trapitos de Manny, a ver. No, 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 espérate. Ya les saqué yo lo de Adrián. Ya, silencio. A ver, muchachos, tú, tú, Laurita, digo, este carrillito preciosa, dime, la experiencia de convivir, porque ese es otro valor agregado de la novela, de que están en el bar realmente filmando, ¿no? ¿Dónde están haciendo, grabando? Sí, en Tepito, en La Lagunilla, ahora sí que en el Centro Histórico, y es muy padre. A mí me ha tocado hacer unas escenas con Josh en La Lagunilla, porque él es carpintero. En mi carpintería. En su carpintería, en mero La Lagunilla, o sea, en donde está el mercado de La Lagunilla, y pues es muy padre convivir con la gente ahí. Oye, pero se están haciendo cuates de los vecinos de ahí, y creo que incluso han invitado a actuar a alguno de la gente de La Lagunilla, ¿no? Sí, de hecho, muchos se integran, de repente, por ejemplo, en mi personaje que pasa y me chiflan, me chiflan, me dicen piropos. ¿Y por qué? ¿Por qué te chiflan? Digo, chiflan, a ver, párate. Pues, ah. No, bueno. A ver, a ver. No le gusta, no le gusta. Bien penosa ella. Oye, Joshua, Joshua, ¿tú eres carpintero? Mira, otra vez el coche. Se ríe como Peppa Pig. Oye, Joshua, ¿tú eres carpintero, entonces? El personaje, Rodrigo, sí. Yo, pues, voy aprendiéndole, porque, pues, la verdad, pues, no se me da el lebanismo. ¿Pero sabes clavar? Pero, por supuesto. Cerrucho. Este, cerruchí. Totalmente. Oye, oye, y también cantas, porque mira, Pedro Infante cantaba y era carpintero. Y también usaba pupilentes. No. También tenía cejas de gusano quemador. Oye, Joshua, fíjate, yo me, yo me, yo me meto, cuando vas a hacer estas entrevistas, yo estudio todo, ¿no? Y puse Joshua, tu apellido y todo. Ajá. Y salías ahí con una guitarra y cantando, ¿tú eres actor o cantante o carpintero? No, me encanta la música, creo que es algo que sí me apasiona, pero tengo un defecto. Estás hermoso. No, 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 o sea, con la música, perdón. Tenemos cómo andamos. A ver, ¿qué defecto tienes? Porque yo no te veo de aquí ninguna. No, es que no sé cantar en español. Es que es a su lado. Cántame una en inglés, I speak English very well. A ver, a ver, Pepe Zavala. Speak English. Whatever, una de Bruno Mars, una de Bruno Mars. Jason Ross. ¿Cuál, cuál, cuál? Échele. La que quieras. Este. It's been a long day. Mejor les canto una de las mías. Órale. Venga, yo. Joshua. ¿No tienen una guitarra? No, güey, no tenemos. No, pues no. El problema nomás dura tres horas, no te loques, va. New beginning and I am my love. An angel that came from above. Give me wings so we can both fly away. You are freedom and beautiful in every way. Hay una probadita. Caralho. Oigan, los invito, manera para, a esa gente. ¿Por qué tiene que ver esta novela que arranca el lunes? A la Cámara 28. Ok, de verdad, a toda la gente a la Cámara 28 que... Más natural, más natural. Ah, ok. A toda la gente a la Cámara 28. ¿Qué no ha visto esta novela? No, es una novela que habla de amor, que habla de las redes sociales. Espérense. Que habla de la superación. De verdad, toda la familia. Los que no ven novelas, denos la oportunidad de ver las novelas 4.45 este lunes. Este, y los que ya la ven, se van a enamorar, se van a enamorar de este barrio, de esta pasión, de la música. Hay un dueto increíble. ¿A usted le gusta a Julián Álvarez? Me encanta Julián Álvarez. Ah, pues hay un dueto con el señor Julián Álvarez. ¡No! ¡Sí! ¡No, ya! La rey tina hasta arriba. Oye, Pedrito. Pedro Hermoso. Acá estoy, acá estoy. Oye, que tu familia vino a desearte suerte. ¿Qué le dice a la gente que vea la novela el lunes? Pues que no se la pierdan de lunes a viernes a las 4.45 por el Canal de las Estrellas. Esto es Amor de Barrio. Amor de Barrio. ¡Qué belleza! Yo, amigos, los quiero invitar. Todas las personas que han venido de novelas a este programa y se han llevado el símbolo que está ahí, tras esa capucha roja, han tenido récord de rating. Así que hoy no va a ser la excepción. ¿Lo quieren? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vénganse para acá! Jessica Kosh, ¿me ayudas a mostrar el Sanrey Tina? Una. Mano santa, mano santa. Ah, mano santa, sí, es cierto. No, entonces nomás los niños, porque ustedes ni yo, ¿verdad? Creo que ni la non, ni que andan sus 20, ya se sube su bolita a la cámara. ¡Dos, tres! El Sanrey Tina está aquí, pero no funciona si no decimos este con juro. Tienen que repetir detrás de mí, ¿ok? ¿Listos, por favor? Y dice, Sanrey Tín Poderoso. ¡Sanrey Tín Poderoso! Le apuesto mi salario. Le apuesto mi salario. Al éxito grandioso. Al éxito grandioso. Que tendrá amor de barrio. ¡Que tendrá amor de barrio! ¡Sanrey Tín Poderoso! ¡Lunes! Y nosotros continuamos aquí en Sábado, ¿y qué crees? Que la censura...